Bitcoin y Ethereum están en caída libre, eso es el final, vamos a ver una corrección brutal o solamente fue una pequeña consolidación, sobre eso voy a hablar hoy en este video, también voy a hablar sobre Tether, algo muy 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 importante que debes saber, voy a hablar también sobre Engine, sobre que he hablado hace unos días y también voy a hablar sobre Chaining, algo que me preocupa mucho. Si todo eso es interesante para ti, quédate, suscríbete, ve para abajo, suscríbete inmediatamente, activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me amo Ronnie Rory, soy de Alemania, todos los días publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo y créeme que no te quieres perder ninguno de mis videos, por lo tanto también entra en mi canal en Telegram, ve para abajo ahí, ves un enlace, entra en el canal, ves toda, toda la información que todos los días yo estoy ahí compartiendo, es más información que aquí en YouTube y es un canal solo por escribir yo, nadie te va a spamear, pero también si quieres puedes entrar, puedes interactuar con otras personas, hay más de 12 mil personas ya en este grupo, somos el cripto grupo más grande en América Latina, la cripto comunidad que más rápido crece y muy pronto la más grande del mundo, no tengo ninguna ninguna duda, soy parte de eso. Cada lunes, cada miércoles, como hoy y cada viernes hago un sorteo donde puedes ganar 50 dólares en Bitcoin, para eso déjame tu billetera abajo en un comentario y por favor, dame likes, de una vez, antes de seguir viendo, dame un like, comparte este video, ponlo en un grupo, en Facebook, en Telegram o también en WhatsApp, donde tú quieres para que la gente tenga acceso a esta información, pero no te voy a robar más tiempo, entramos aquí, mira Bitcoin, menos 8.15% es bastante, una corrección bastante grave, pero si tú eres aquí ya participante hace mucho tiempo en el criptomercado y ves mi video, sabes que 8% en Bitcoin es nada, sí, en el mercado bursátil a lo mejor es un escándalo, pero en Bitcoin no es nada. Ok, Ethereum bajó también 8.86%, está a 1.000, bajó por 1.236 hemos visto hoy, yo estaba pendiente en la mañana, Link, Chainlink también, bajó otra vez a 20, RepBitcoin, Avaland, Swipe, Crypto.com, Teta, Uniswap, Maker, Yearn Finance, Zilliga, Zilliga, todo, 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 todo está en números rojos, hay una muy, muy, muy pequeña cantidad de monedas que están en verde, DAI, Leo, los otros no puedo ver, sin lentes, pues está aquí, VeChain, VeChain sí, muy bien, muy bien, pero Polkadot, Polkadot, bastante, bastante bajó, XRP, obvio, ¿no? Litecoin, NEM, Kusama, Kusama, O&T, Atom, Neo, Tezos, Monero, Stellar, Lumen, Seacash, Dash, EOS, todo, todo en números rojos, obviamente Bitcoin, Satoshi Vision y Bitcoin Cash también, ¿qué está pasando aquí? Pues realmente yo creo, yo creo que tiene un poco que ver con el cambio del gobierno, porque unos dicen que es bueno para Bitcoin, Joe Biden, otros dicen que no, ¿quién sabe qué va a pasar? Tú sabes que este mercado es imprevisible y por tanto que uno trata de ver el futuro, es imposible, yo sé que hay youtubers que te dicen, puedes subir y puedes bajar y luego va a una de las dos direcciones y dice, ¿ves? Yo te dije, realmente yo reconozco que no sé, no sé qué va a pasar. Voy a hacer un análisis, pero este análisis siempre, siempre, siempre es una estimación, está basado en la experiencia, está basado en lo que ha pasado anteriormente, en lo que no quiere decir que tiene que pasar otra vez. Entonces, por lo pronto, aquí estamos viendo que todo, 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 bueno, la mayoría de las criptomonedas están bajo aquí, Hedera Hashgraph, Hedera Hashgraph está verde oscuro, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Bueno, mira, tú sabes, ayer yo te había dicho que tenemos aquí un triángulo simétrico, sí, muy bonito, estamos viendo aquí, bueno, Bitcoin viene de acá, hace un bounce, yo te dije que a lo mejor vamos así salir y vamos a hacerle aquí, pero también, tú sabes, yo te dije que lo que también puede pasar es que entramos aquí, vamos a hacer eso, vamos aquí y hacemos eso y seguimos para abajo. Realmente, realmente, lo segundo ha sucedido, sin embargo, aquí hay una cosa que tienes que tomar en cuenta, creo, creo que no estamos aquí viendo ahorita esto que estamos esperando o que estaba previendo, que estaba yo previendo de que vamos inmediatamente y para abajo, entonces, mira, yo dibujé ahorita esta nueva línea, esta nueva línea, esta nueva línea, si tú ves que viene ya desde aquí, ya una vez había hablado de eso, pero pensé que estaba invalidado, pero no, está, está válida, todavía está válida y lo acabo de demostrar. Bueno, desde el momento que he preparado el video, ya cambió el escenario un poco también, porque mira, estás viendo, aquí tuvimos resistencia, mucha resistencia, resistencia, aquí tuvimos en algún momento un soporte, un soporte, soporte, sí, aquí bajamos un momento, pero regresamos, entonces nos nos ofreció soporte, 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 sí, aquí no hemos llegado, pero ahorita aquí tú ves, en este caso, y aquí estaba yo cuando yo preparé el video, nos ofreció un soporte, ahorita hizo un wick por debajo, pero regresamos aquí entonces sí es un soporte hay que decir algo, en el trading entre más entre más se está testeando así se dice, tocando una resistencia o un soporte más probable es que se va a romper, tú lo ves aquí pum, una vez aquí no va tanto, pum, pum, pum otra vez, pum, pum, y pum de repente subimos, lo rompemos y lo mismo es muy probable que va a pasar aquí yo te voy a dar hoy unas noticias que pueden invalidar esta regla y no es siempre que eso está sucediendo así simplemente los libros de trading dicen que es una alta probabilidad que eso sucede así si tú me preguntas mi opinión personal es que todo el mundo piensa que vamos a tener precios más altos y creo que las ballenas van a usar esta oportunidad una vez para otra vez quitarle a la gente que simplemente entra aquí por el dinero que no entienden en el mercado que no entienden Bitcoin su dinero si, si tú ves por ejemplo aquí tuvimos un bonito una bonita confirmación así como yo te lo había dicho si, en el chart de una hora de Bitcoin exactamente llegamos acá si aquí tuvimos el soporte bajamos bajamos rompimos el soporte regresamos confirmamos con una vela de una hora sin embargo sin volumen y llegamos acá llegamos acá entonces realmente así como es ahorita como lo hizo aquí tendría que romper para abajo pero Bitcoin tú sabes que Bitcoin es Bitcoin y Bitcoin no le importa lo que quiera Ronnie o lo que quiera en los libros Bitcoin hace lo que quiera hay que decir también obviamente hay muchos muchos factores que aquí pueden influir y las manipulaciones las ballenas que siempre tienen hambre y necesitan más y más y más Bitcoins también entonces yo por lo pronto yo hoy en la mañana cuando vi mis posiciones yo tenía un stop loss había abierto una pequeña 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 posición aquí cuando estuvimos subiendo y la dejé correr porque pues yo pensé a lo mejor ya vamos a salir de aquí y vamos vamos a regresar vamos a salir vamos a confirmar y vamos para arriba pero no es así no fue así entonces yo en ligera ganancia cerré la posición con el stop loss y ahorita estoy mirando qué creo que va a pasar ahorita bueno yo creo que vamos a hacer un bounce aquí vamos a hacer otro bounce aquí vamos a hacer una sería eso es lo que realmente creo que debería y podría pasar pero lo que es probable que pase es esto vamos aquí vamos aquí tal vez un pequeño fake out vamos otra vez para abajo vamos aquí si con un buen m y vamos para abajo cuando rompemos eso aquí cuando rompemos eso realmente la caída puede ser brutal 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 pues el primer soporte tenemos que ir en 30.000 en 30.000 sí en 30.000 hay un soporte bueno el próximo soporte veo aquí en 25 26 eran eran pues precios que estaban ahí muy 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 bueno otra vez lo mismo aquí y entonces ya después llegamos aquí ya a los 22 y a los 19 19.500 entonces apúntate tómate una pluma si rompemos aquí primer soporte creo yo bueno aquí en 33 también tenemos un soporte bastante bastante sólido tú estás viendo aquí estás viendo aquí que tenemos tuvimos soporte varias veces y resistencia entonces 32.500 33 primer soporte 30 segundo soporte aquí 26 bueno mejor 25.500 25.800 sí después 22 23 ya después ya llegamos aquí bueno el 17 a lo mejor es un es mucho mucho que pedir ¿no? para comprar más bitcoins 19 19.500 sí esos son ahorita es más lo vamos de una vez aquí dejar como es sí sí más o menos aquí estaba el otro estaba el otro muy fuerte aquí y estaba un soporte más o menos aquí 28 29 si tú ves siempre donde hemos tenido resistencia y luego se volvió soporte esos son niveles que son importantes donde hay personas que han hecho compras que han tenido o tienen ahí sus stop loss y dicen ok cuando llegamos otra vez aquí yo entré aquí cuando llegamos otra vez acá voy a salir del mercado vamos a mirar aquí el volumen el perfil de volumen mira el perfil de volumen dice que aquí mira más o menos donde yo puse ves que me equivoqué por unos cienes de dolaritos 23 23 hay órdenes enormes 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 imagínate en 23 aquí exactamente aquí ves aquí hay los órdenes aquí cuando tú tienes ahorita un poco de dinero todavía prepárate para esos precios sí y aquí ves mira mira eso no puedes no puedes inventarte aquí por no sé por 10 dolaritos por 10 dolaritos el punto de control donde la gente dicen hasta ahí podemos llegar están 19 el punto de control están 19 899 un dólar abajo de 18900 y yo tengo 19 18983 por 80 dólares pero bueno y vamos a mirar que no aquí abajo ya nadie se atreve de soñar con con precios más bajos pero bueno por lo pronto ves aquí que que coincide el volumen el perfil del volumen sí donde no coincide es aquí los 30.000 hay poco volumen ahí nadie coincide conmigo pero yo lo considero una una resistencia muy 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 fuerte porque porque habíamos aquí tenido resistencia aquí fue donde fuimos a un lado sideways como dicen en inglés y pum había esta gran subida luego encontramos soporte otra vez soporte y otra vez pum entonces yo lo veo muy muy importante pues quién sabe y aquí 35 si 35 donde estamos ahorita es un es un 35 34 800 35 es un volumen bastante bastante interesante y cuando llegamos aquí a las 39 600 39 600 ya la gente aquí el pico anterior ahí la gente van a tratar de vender van a entrar unas órdenes de ventas muy muy fuertes entonces apúntatelo apúntatelo eso es aquí algo que te puede hacer ganar miles y miles tal vez millones de dólares tienes que tomarlo en serio tienes que apuntártelo si no confíes que Ronnie cada día hace los videos y tú puedes ver qué hacer ok ahora qué veo aquí en Ethereum Ethereum yo te dije que Ethereum es muy muy difícil difícil de 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 analizar pues para mí por lo menos para mí yo no entiendo a veces sí porque estás viendo aquí tiene unos picos y bueno qué son esos son hombros son es una cabeza con tres hombros o qué es sí entonces para mí en este momento muy difícil de averiguar qué va a pasar ayer te estaba diciendo que estamos aquí saliendo de este triángulo e hicimos unos canales sin embargo los canales pues ya los tuve que borrar porque no lo no lo está respetando lo que yo veo aquí que estamos haciendo es más bien como un bueno tal vez se puede decir es un es un canal que está formando aquí ethereum tal vez también un poco para así normalmente esos canales esos canales si tú lees los libros de trading suelen derromper para arriba sí suelen derromper para arriba pero no es garantía puede ser como no puede ser vamos a ajustarlo un poco aquí bueno vamos a ver si si ahorita sucede eso tú estás viendo aquí mam mam pam 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 y puede ser que rompa aquí para arriba y nuevamente el lo que se dice que puede llegar acá ok puede llegar acá pero también se podría decir bueno no ese es un aunque no no creo sí queda lo mismo sí entonces hay que ver hay que ver qué hace ethereum aquí yo por lo pronto he cerrado todas las operaciones es muy muy difícil ahorita decir qué puede pasar yo te voy a decir ahorita porque hay algunas cosas y también la presidencia que hoy cambia supuestamente y mucha gente dice no que va a pegar un problema que bueno vamos a ver ok entramos ahorita en tether tether tiene en 30 días una cita en un juzgado ante una corte sí y puede afectar mucho mucho a tether tether siempre dice que están respaldados con los dólares que supuestamente están en circulación sabemos que eso es pura mentira y sabemos también que tether es uno de los manipuladores más grandes del del mercado del criptomercado ok bitfinex aquí están reclamándoles que perdieron 850 millones sí en algunos movimientos raros que hicieron y pues obviamente son fondos que pertenecen a la gente que están en bitfinex haciendo trading si no lo sabes tether el proyecto tether está bueno los iniciadores de bitfinex son los iniciadores de tether y constantemente los demandan constantemente tienen problemas entonces ¿qué pasa si tether tiene un problema y se tiene que retirar del mercado? entonces todo el mundo se quiere deshacer los tether y de repente cuando se dan cuenta o cuando alguien determina que no tienen el respaldo del dólar pues también puede pasar que alguien dice yo quiero vender mi tether a mí no me importa dame 50 centavos por él sí y entonces si tú tienes muchos tether puedes perder una gran parte de tu dinero yo tengo ahorita lo menos posible tether yo trato de tener todo todo en bitcoin y tal vez usar otras monedas estables en binance por ejemplo hay otras monedas estables y hay otras formas de como tú puedes otras monedas que son estables y tether mucha gente ya no lo usa para que lo tengas presente ahora grayscale grayscale compró 16.244 bitcoins en un día y aquí es cuando yo me pregunto si desaparece desaparecen 16.244 bitcoins en un solo día los han comprado los tienen que haber movido el precio con eso tienen que haber movido y aunque no hay menos mucho menos bitcoins ahorita en circulación ellos tienen ya 23 billones 23 billones en criptomonedas aquí guardados yo me pregunto ¿cómo es posible entonces que el precio de bitcoin está haciendo esas caídas si compran millones y millones y millones y millones de bitcoin claramente está altamente manipulado y aquí dicen obviamente la clave el precio la clave del precio es 40.000 si subimos encima de 40.000 pues ya sabes que ahí todo se va loco pero quién sabe si no visitamos los 19.800 antes bueno mira aquí engine tú sabes que hace bueno ayer dije antes ayer compré una gran cantidad de engine lo estaba analizando y justamente ayer hablé sobre engine en el canal engine tiene un gran gran potencial y fue puesto en la lista blanca en japón japón es un país muy muy regularizado si tú tienes que tener Japón o si eres en Japón aquí ponme un comentario y engine puede trabajar allá engine es una moneda que quiere ofrecer sistemas de pago posibilidades de pago para gamers no sé si tú lo sabes gamers es una comunidad enorme más de 2 billones de personas hacen gaming juegos por internet y pues imagínate una criptomoneda que les sirva a ellos es algo muy muy grande yo acumulo engine más y más y más y más yo no había hablado de engine cuando empecé aquí en julio del año pasado en uno de mis viejos videos seguro has visto eso engine es un proyecto que yo veo con una capitalización de mercado enorme imagínate nada más si 2 billones 2.5 2.6 billones de gamers usan esta criptomoneda por las mejores conexiones por la legalidad por la seguridad que ofrece y entonces la capitalización se va a disparar y va a el precio también subir muchísimo entonces engine algo que tú deberías mirar ahora algo muy preocupante de chainlink yo te dije algo de chainlink mira tú sabes que hoy tú puedes ver a través del blockchain cuántas monedas están en cuántas billeteras ¿sí? cuánto por ejemplo si alguien te paga 100 dólares en bitcoin tú puedes ver cuánto dinero tiene él si un inversionista invierte una pequeña o una gran cantidad en en algún activo tú puedes ver cuánto dinero realmente tiene él imagínate eso sería como si tú estás en el mercado bursátil y estás siguiendo a un inversionista que compra acciones y puedes ver cuánto dinero tiene la cuenta ¿sí? eso nunca nunca ha existido en la historia de las inversiones y ahorita es posible y aquí veo algo que me preocupa mucho 81% de los de las monedas chainlink están en 1% de las billeteras vuelvo y te repito 1% de las billeteras vamos a decir si tienen 100 billeteras una sola billetera tiene el 81% de todas las monedas es decir 125 personas tienen la gran mayoría de todas las monedas y si de ahí 10 15 personas se conocen se unen pueden hacer un pump en tamp increíble sobre chainlink eso es algo sobre lo que yo he hablado ya hace unos meses ¿sí? ya después chainlink había una pequeña caída bajó ahorita creo que se me hace que la gente ya se lo olvidaron pero chainlink es algo que cuando tú no tienes en tu portafolio tienes que tener mucho mucho cuidado yo por ejemplo hacer trading apalancado con chainlink me lo pensaría mucho yo sé que ayer en el bot en el video del bot si no lo has visto entra a mi video de ayer había abierto también posiciones con chainlink pero son posiciones de no sé 100 dólares 200 dólares 500 dólares máximo sí pero aquí si tú quieres hacer esas posiciones siempre con un stop loss obviamente yo también voy a abrir posiciones de chainlink porque también como lo pueden manipular para arriba lo pueden manipular para abajo eso es lógico pero lo que yo voy a hacer es cuando abro posiciones siempre poner mi stop loss muy pegado muy pegado muy pegado porque aquí vemos que es así es como dinero gratis dinero gratis aquí toma sí más o menos así es porque la gente que controla en chainlink simplemente tienen que entrar como tú y yo lo hacemos entran hacen una posición abren una posición short dicen cuando baja el precio ganan y meten una una orden de no sé 10 millones de chainlink pum y los precios se desploman todo lo vende 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 claro van a vender de conforme baja el precio a un precio más bajo pero ganan en los shorts ganan muchísimo porque está apalancado y aparte el precio va a bajar más porque toda la gente se va a asustar van a vender van a hacer caer el precio más y ya ellos aunque han perdido un poco de dinero en las ventas masivas de sus modelos los compren aún más barato de regreso y se ganaron todo el dinero de los shorts entonces es algo que me preocupa y por eso hay que tener mucho cuidado con eso pero ahorita lo más importante el sorteo tú sabes que yo quiero que tú me dejas tu billetera tu billetera cuando me dejas tu billetera en un comentario déjame un like una vez cuando estás ahí déjame un like ok vamos a ver para ahorita quien es el ganador de los 50 dólares mira tuvimos aquí cuatro videos si aquí hice un live aquí hice un live que que se interrumpió tuve que hacer otro y un video hoy en la mañana eran realmente nada más dos días pero son cuatro videos para que veas como yo trabajo entonces cuatro un número entre uno y cuatro entre uno y cuatro el número uno ok el número uno este es el video que se elige ahora como ganador y tiene mil quinientos likes oye muchas gracias muchas gracias de una vez dame un like cuando ves este video estoy muy 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 contento y cada vez que hago yo estos estos sorteos me da un gusto enorme de que a alguien aquí le toca la suerte de iniciar con 50 dólares en bitcoin te agradezco que tú ves mi contenido que tú me estás apoyando aquí me estás dando todos los días tu like también te tomas el tiempo de verlo la verdad estoy muy agradecido tú eres la razón porque todos los días hago eso y espero que también ayudas a agregar este valor a la vida de muchas personas 361 comentarios únicos vamos a ver quién es el ganador si no hay una billetera tengo que elegir otro pero creo que ya casi todo lo hacen sebastian iza sebastian iza ganaste gran video muy bien muchas gracias por ver este video voy a tratar de hacer hoy un tutorial cómo hacer trading en bybit cómo cobrar el bolo de 500 dólares y si tú quieres cobrar este bolo de 500 dólares aquí abajo encuentras un enlace donde tú puedes registrarte y yo voy a tratar hoy todavía hacer el video para enseñarte cómo tú lo puedes cobrar porque mucha gente dice no hay perdón este registro y no me han dado el bono obviamente tienes que hacer depósitos para recibir el bono pero después puedes tú retirar tu depósito y quedarte solamente con el bono el bono no se puede vender ni cambiar solamente usar para trading pero si tú tienes 500 dólares para hacer trading y tú haces abres un apalancamiento de 20 imagínate puedes abrir una posición de 10 mil dólares hacer no trading con 10 mil dólares sin tener ningún riesgo porque si lo pierdes pues ni modo retiras tus fondos y ya no perdiste nada y piensas entonces a lo mejor el trading no es para mí pero es muy muy buena opción de hacerlo voy a hacer el video más tarde aquí abajo los enlaces entra a mi grupo de telegram comparte este contenido para que la gente se entera qué está pasando actualmente en el mundo de las criptodivisas muchas gracias por estar aquí muchas gracias por seguir mis videos y también muchas gracias por tus constantes comentarios y buenos deseos también me puedes seguir en twitter en tiktok ahí me encuentras simplemente con mi nombre me buscas muchas gracias te veo más tarde o te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto chao